Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te entiendo Que bonito, mi amor, todo tu ser, si tu ser Que bonito cuando me hablas ahí, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Ay, que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de ti se apartará Ay, que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito, mi amor, todo tu ser, si tu ser Ay, que bonito, mi amor, tailazi, y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos De mi cuerpo no para de no larga tu alma